Cambiamos de tema y hablamos de economía, Andrés. Alfredo Florio, buen lunes. ¿Cómo les va? Buen arranque de semana. Vamos a hablar de economía. Sí, por supuesto, recién tangencialmente ustedes tocaban el tema de cómo puede pegarle al país el conflicto desatado entre Irán y Israel. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del día, los mercados, el petróleo y demás cuestiones. Pero mientras eso ocurre, que sería, digamos, un evento externo donde nos estamos involucrando de manera de lleno, pero más allá del involucramiento de mi ley, digo, esto en general tiene su correlato, nos focalizamos en un tema que ya casi es de todos los días, pero no deja de ser preocupante. Yo me he encargado de ir de ahora, de lo último, hacia atrás y no he encontrado antecedentes de 1994, desde que se mide el RIP, el salario de los trabajadores registrados, de que el salario, este salario, insisto, el salario en blanco, haya caído por debajo de los límites de pobreza. Y ya lleva tres meses consecutivos por debajo de la canasta. Estamos hablando del dato de febrero, que es el último dato disponible. Yo supongo, intuyo, que en marzo va a pasar exactamente lo mismo. Esto significa que a pesar de que estás en blanco, tenés un trabajo registrado, todo el legal, sos pobre. Sí, 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 sí. Estamos hablando del promedio, obviamente, para la gente que está por fuera. Lo que pasa es que te aumentó todo, hablábamos el otro día con Andrés. Pero no tiene precedente esto, no tiene precedente. Se te aumentó todo el doble y el salario mismo. Que los salarios vienen perdiendo contra la inflación, eso ya lo sabemos hace rato. Ahora, pero este dato es realmente llamativo. Bueno, vamos a mostrar números para ver cómo se ha deteriorado en los últimos meses el salario registrado justamente. Vamos a la próxima, por favor. Fíjense ustedes, el RIPTE es el salario registrado público o privado, pero registrado, en fin, ¿en qué se aporte? Con un agravante. Ese valor que ustedes ven ahí es un salario bruto. Ni siquiera es neto, porque es sujeto a aportes. O sea que sería menor todavía. Febrero, RIPTE 619.000, canasta de la pobreza de INDEC 690. O sea que ha quedado 70 lucas abajo. Enero, 555 RIPTE, 596 la pobreza, también abajo. Diciembre, 484, 495. Y recién tenemos que retrotararnos a noviembre, donde ahí sí se ubica por encima de la pobreza. Pero fíjense cómo se deterioró de una manera tan sustancial en apenas cuatro meses. De hecho, perdió casi un 24% de poder adquisitivo el salario en solo cuatro meses. ¿Cuánto, cuánto? Disculpame. 23,9. O sea, 24. O sea, casi un cuarto. Yo antes podía comprar 100 de X producto, digo, hace cuatro meses atrás. Claro. Hoy puedo comprar 75. 75. Vamos a poner los números redondos. Como muchos. En cuatro meses. Claro. En cuatro meses. Es realmente preocupante. Vamos a otros datos, porque les decía, yo me fui hacia atrás y me busqué algunas fechas emblemáticas. A ver. A ver. En diciembre del 2013, porque ahí se generó el denominado pago en estadística cuando hubo muchos indicadores que dejaron de medirse. Diciembre del 2013 el RIPTE estaba en 8.700 y la pobreza estaba en 1.700. Fíjense, casi cuatro veces por encima. O sea, largamente superaba el salario registrado al límite de la pobreza. Abril de 2002, o sea, apenas superaba la caída de la convertibilidad cuando todo estaba bastante complicado. Aún así, en esa circunstancia, el RIPTE estaba en 8.89 y la pobreza en 7.18. O sea, ni siquiera en aquel momento se vivió una situación como la que está viviendo hoy en materia de caída del poder adquisitivo de salarios. Básicamente, que quede por debajo del límite de la pobreza. Salarios de pobreza. Lo podemos mencionar así. Y ni vamos a tocar, ni vamos a hablar, porque tampoco tengo el dato, de los salarios informales. Que ellos están largamente por debajo. El cierre final, el número de cierres, el que les decía antes, el salario perdió 23,9% de poder de compra en los últimos cuatro meses de este año. Y yo supongo, insisto, que marzo no va a ser la excepción. Y veremos también una situación que obviamente deberá revertirse en el corto plazo. En el caso contrario, bueno, no sé qué consecuencia.